Sin respuestas positivas, transcurre la posibilidad de que el presidente Iván Duque se sienta a dialogar y a dar a conocer los 13 puntos expuestos por el Comité de Paro a nivel nacional. Dentro de esas propuestas están entre las que se encuentra el retiro del proyecto de ley de la reforma tributaria, en tránsito con el Congreso de la República, disolución del ESMAD y depuración de la Policía Nacional, así como que el Gobierno se abstenga de tramitar la reforma al sistema pensional a realizarse reformas laborales, entre otras. No arrojó los resultados que esperábamos. Nosotros creíamos que el presidente Duque iba a habilitar un escenario para abordar los puntos que han motivado el paro del 21 de noviembre, pero lo que él quiere es diluir los asuntos en las mesas que él unilateralmente diseñó, que él unilateralmente tituló y que él unilateralmente ha programado. El presidente de la Unión Sindical Obrera, Edwin Palma, quien hace parte de este comité, indicó que hasta tanto no haya voluntad del diálogo y se sienten con el Gobierno Nacional, el paro nacional continuará. Básicamente se le pidió un escenario concreto para resolver 13 puntos, que es lo que nosotros hemos considerado desde el 21 de noviembre como el paquetazo de Duque y esperamos una respuesta ahora de parte del Gobierno de que habilite este escenario. Mientras tanto, la decisión del Comando Nacional de Paro, del Comité Nacional de Paro, es mantener las movilizaciones, agigantar las movilizaciones. Hoy en todo el país adelantan marchas y manifestaciones pacíficas.